Música Nuestro país es un país minero, con abundantes recursos minerales por explorar y explotar, pero existe un gran desconocimiento sobre esta actividad y sobre el cómo lograr el desarrollo en las comunidades donde se ejecuta. Que las personas de repente por desconocimiento no sean negativos, sino que se impulse la minería con el fin de que podamos seguir adelante, desarrollarnos como peruanos, porque si nosotros no conocemos la minería, ¿cómo podemos desarrollarnos como mineros? Por eso, el Ministerio de Energía y Minas ha desarrollado un programa denominado Pasantías Mineras. Mediante este programa se capacita a líderes, dirigentes o autoridades representativas de aquellos centros poblados donde se desarrollan los proyectos mineros. Lo único que queremos hacerles es llevar esa información, es en qué consiste la minería, todos los pasos que hay, qué renta nos deja, qué dinero, en pocas palabras, y con ese dinero, qué se puede hacer a través de las municipalidades, los distritos en los cuales ustedes viven, porque sí se pueden hacer muchas cosas. Durante los 15 días, el programa brinda al pasante información objetiva sobre esta actividad minera. Se les enseña a fortalecer sus capacidades, a desarrollar sus competencias personales, y para que conozcan in situ la actividad minera, se hace un recorrido personalizado y detallado de estos trabajos. Todo esto con la finalidad de que logren implementar planes de gestión y desarrollo en favor de sus localidades. Bueno, lo que he aprendido es bastante, espero compartirlo con todos mis compañeros, con todas las personas y los comuneros de mi zona. Tratar de poder socializarme con la gente, tratar de aprender nuevas cosas y transmitirme la información que yo aprenda, y mucho más que ahora estamos aprendiendo en el primer día incluso un montón de cosas que en realidad van a hacer y son diferentes cosas que a nosotros mismos nos llenan de fuerzas para poder transmitir las cosas y sentimientos que en realidad prácticamente son nuestros derechos, que hasta ahora estamos aprendiendo. Al finalizar el programa, el pasante no solo formará su propia opinión sobre la actividad minera, sino que será capaz de elaborar y gestionar proyectos y actividades que logren el desarrollo de sus comunidades. Yo creo que esta es la mejor forma para que las comunidades campesinas, para que las regiones de nuestra patria, conozcan cómo se viene desarrollando este tipo de trabajos. Esperamos aprender bastante de esta pasantía, ¿por qué? Porque beneficia obviamente a la persona como dirigente, y a su vez también señales a nuestros comuneros, a nuestra población, lo importante que es la minería. La experiencia que me llevo es algo sorprendente, porque lo que yo no sabía, o tal vez todos mis conciudadanos, la de la región de Puno, no conocemos, digamos, ampliamente la minería formal. Bueno, la pasantía estaba muy linda, hemos aprendido bastante, especialmente yo. No conocíamos sobre minería, pero ahora ya conocimos mucho. Tenemos que participar las mujeres también. Tengo que compartir con mis autoridades, con todos ellos, para poder que haya un desarrollo en mi caserío y en mi distrito. Durante el primer semestre del año, se han realizado cinco pasantías mineras, instruyendo a 148 participantes de 19 regiones del país, donde se desarrolla o se tiene planificado desarrollar actividades mineras. Asimismo, desde su creación en el 2011 hasta la actualidad, este importante programa del Ministerio de Energía y Minas ha capacitado a 762 líderes y autoridades. Yo pensé, por ejemplo, la minería estaba en una etapa en el país y que se lo iba a llevar todo. Y después ya no iba a quedar nada y el profesor me explicó que la minería es una etapa donde nuestro país está pasando. Hay que aprovecharlo en tema de invertir en educación para que esto, posteriormente, seamos un país industrial y de esa forma podamos ser un país exitoso. Los pasantes que somos tres de Huancabelica estamos tratando de recopilar todos los datos para poder reclamar con base, ¿no? Reclamar y tratar de que en realidad se cumpla todo lo que tal vez incluso más cosas de lo que nosotros o la comunidad misma se merece para poder sobresalir, ¿no es cierto? Ministerio de Energía y Minas Perú Progreso para todos